¿Qué es arte guapo? ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la nueva Sejuani, vamos a probarla, vamos a ver qué tal es. No sé exactamente qué cambios le han hecho, así que bueno, tras recibir daño en campeones, además de monstruos gigantes, durante 9 segundos, el Sejuani se vuelve a una nueva, ralentizaciones y se tiene armadura, resistencia mágica, perdón, un segundo tras recibir daño en campeones, monstruos gigantes, rompe hielos en el mismo sectorio para el Sejuani, quedan congelados, lo que provoca que el primer ataque, cállate puto Dark. Joder, macho, estoy leyendo, coño, deja de reír, tí, hijo puta. Pues el Sejuani se satura por Sejuani, quedan congelados, lo que provoca que el primer ataque o hechice de Sejuani contra ellos inflige un 10%, subida máxima, o King, luego esta es la carga de Siem, coño, que ya ha salido, hostia. Hostia, ¿era? Sí, el Maja, era esta, ¿no? Sí. ¿Qué hace como? ¿Y ahora qué hace esto? Vale, es Mayan, lo que inflige daño físico, es para... Les hace retroceder. Sí, la verdad es que, sinceramente, Trynda podría haber tanqueado un poquito, pero bueno. Muchas gracias, Trynda. Muchas gracias, ¿esto qué hace? A ver, esto hace así, flash. Vale, esto es lo de la maza, ¿no? O sea, el ataque básico de campeón es cuerpo a cuerpo, acercarnos, aplican el Harcha... Aquí. Interesante. Tienes cuatro acumulaciones Harcha, recibe todos los enemigos de los Satorios para el Sophoani y no pone acumulaciones Harcha durante 10 segundos. Vale, vale. Un poco raro, ¿no? Bueno, me gustaba mucho el Majal este que hacía así. Pero bueno, está bien. Está vaina. Pero se me hace muy raro. Bueno, 0-1, vamos. Perfecto, chicos. Decir que sí. Ay, no muere. Coño. El jungla enemigo es Raves. Me podría hacer contra el jungla perfectamente. No está nada mal, ¿vale? No está nada mal, pero no sé. Hostias. ¿Entrarán a por él a full? No tengo mucha vida esa mierda, pero yo creo que al lux podemos... ¡Lul! ¡Ay, qué puto! Ahí lo ha hecho bien. Fíjate que va a hacer flash. Pero es que no tenía la Q. Ahí está. Eso es lo que quería hacer. Vamos a pusear esto rápidamente. Ah, bueno. Viene el fin. No, entonces no. Vale, está bien, está bien. Nos hemos hecho una doble. Está bastante bien, chicos. Está el infernal, ¿eh? Tiene que ser nuestro sí o sí, ¿eh? Y ya que tenemos el smite, vamos a aprovecharlo. Imagino que se maximizará la W. Yo creo que sí. O la E. Pues ahora no. Es que la E... Ahora miro. Es que también no he mirado los efectos que tenía la mejora. A ver. Daño de duración del aturdimiento. De una a uno veinticinco, hostias. Primer golpe. Segundo golpe. ¡Wow! Enfriamiento. ¡Uh! La W, tío. Yo diría que la W. Que a lo mejor luego es otra cosa, pero no sé. Yo diría que la W, la verdad. Pero bueno, ya sabéis, chicos. Como os he dicho antes, estoy probando a la noace Juan y... Aún no sé cómo va exactamente más a cuál es las habilidades ahora. No tiene ni puta idea. Y pues eso. Ya cuando lucen los pro ASOS y esas mierdas... Dirán como... Que bull se pilla y esas mierdas. Hasta el momento... A jugar como uno crea. Voy a Mayita. Es frigorífico, yo creo. Va, no tiene manada, tío. Shit. Ahí está. Perfecto. Joder. Bueno, al final me va a gustar, eh. La cabrona. Vale, vamos 3-0. Y sinceramente con ese Juan y no me gusta llevarme kills, eh. Si las podéis dar, darlas. Pero es que este... No tenía una mierda a nadie o así. Se la puede quedar mi cojones. Pero no me gusta que arme las kills con Sofani, la verdad. La verdad es que, joe, con el... Me encanta la mierda de esta trajol de Bami. Es que limpia súper rápido con eso, tío. En serio. Limpia muchísimo. Y como estoy rankeando a lo bestie y tal... Prefería eso antes que el ítem de jungla. No, no hay nada. No, no hay nada. Uy, qué mierda. Es complicado darle con eso. Chicos. No, no, no han estado atentos. No, 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 no. Joder, la que voy a sacar... ¿Qué? ¿No puedo usar la última? Ahora, vale. Ahora os comento. Cabe una puta. LOL. No me digas que... ¡Una mierda! Ahí está. Ya está. Y encima he puesto guarente de morir. ¡Una mierda! Se me va a escapar. Ahí... Ha hecho ese y tal. La verdad es que Beigar tenía que haber ahí pingueado a lo bestia en plan. No se están yendo. Pero bueno. Eh... ¿Veis? ¿Veis esto, no? No tenía la R, joder. Me ha hecho me cago en la puta. Esto es por jugar ayer. No me acuerdo con quién jugué. Y le quité el... Ah, con Rumble. Y le quité la mierda esta. Le marcas. ¡Ah! Y yo dándole a la R en plan Uy. ¿Qué coño? Me cago en la puta. Mmm... Ah, el azul. El de ralentizar. Sí. Bueno, que con este equipo tampoco necesite mucho eso. Pero bueno, está bien. Nos pillamos las Stab Ninjas. Eso está clarísimo, chicos. Y gracias por el polo Rotringuito. Un saludo Lionel. Ah, qué mal. Qué mal, tío. Qué mal. Qué mal por mi parte, tío. Qué mala por mi parte, tío. Se me fue la W. En vez de tirarla para allá, la tiré para la pared, tío. Muy mal. Pero bueno. Ha salido bien, así que yo me callo. No, esta está en bot. Uy, porque la W. Eso no quería hacer. Eso sí, lo de la E me gusta. Me encanta, ¿eh? Lo de la E. La otra Lox es un poquillo mala, ¿no? Creo. Un poquillo. Limpia súper rápido, tío. Pero la mierda está. Vamos a por él. Vamos a por Velcro. Quédate la, quédate la kill, quédate la kill. Joder, me cago en la puta. No me la quería quedar, tío. Coño. Se la quería dar, tío. Yo es que una Ace Juani fedeada tampoco te creas, ¿eh? Prefiero fedear a un Veyber. Pobre, que va bien, ¿no? Ellos son mierdas, pero... Prefiero que se vea la kill ahora. Yo con Asist me conformo. Me está gustando bastante la nueva Ace Juani, ¿eh? Me está gustando bastante. Sí, señor. Buah, es tan infernal, tío. Hostias. Toma. ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Olé! ¡Good job! Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, vamos bien, chicos, vamos bien. La cosa va bien. Vale, ahora maximizarnos. Daño del autoinvento, daño, daño, enfriamiento, costa de mana. Daño de... Enfriamiento. Buah, es una mierda, ¿no? Nada, nada. Yo creo que es muchísimo mejor la E. Creo. Que a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero yo creo que es mucho mejor la E. Mmm, en top tiene problemas, creo. Nuestro amigo Trynda. Vamos a tener que ayudarle. Vamos a decirle que le vamos a subir más. ¡Hostias, tú! ¡Ay, puto, comín! Vale, ya no. Retiro lo he hecho. ¡Pero métete! ¡Venga, aquí, coño! Joder, ya la vienen. Nada. Wow, es que tiene un alcance esa mierda. No sé yo si me escapo. Es que encima es un... Nah, es un Jaze. No me voy a escapar. ¡Y me escapo! ¡Amo, no me jodas, tío! ¡Ay, puedo, 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 puedo! ¡No, quería! ¡No! ¡Uh! ¡Mierda! Sí que no me esperaba que se diera ahí la vuelta. Casi muero por hacer las gilipollas. Pero bueno, mira. Me hacía ilusión, tío. Decir, ey, estoy aquí otra vez. Y no me matas. Pringao. Me hacía ilusión, chicos, me hacía ilusión. Vale, vamos demasiado bien. Estoy hasta por pillarme algo tirando a daño, sinceramente. ¡Hostia! 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 Hasta esto que no me pillo el guantelete. Y ahora ya sí me pillo la típica build tanquecilla. Pero, hostias, el guantelete ya veréis, chavales, ya veréis. ¿Vas a pegar esta mierda? No, deberíamos de pillar las botas, sinceramente. Pero es que me llegaba para el guantelete entero y digo, mira, tío. Con el guantelete sí no se me escapa ni puto Peter. Y por cierto, muchas gracias por el follow, Muneco, que no te lo dije antes, tío. Muchas gracias. Si necesitamos... Tío, ese dragón no se lo pueden quedar, eh, tío. Es un infernal, loco. No, 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 no. ¡Puta ese Juani! Venga, el dragón. Hostia, la han pillado. Esta mierda está rota de cojones, eh. Hostias, tío. Está guapísima, además. Toma más con la skin, está más fuerte. Estoy seguro. Quita más con la skin. Hay pista ahí con la lengüita ahí fuera. Me encanta esta puta gente. Fíjate que en cuanto a botas estaría bien. Es que hostias, más movilidad. Voy tan bien que nos vendría bastante bien. Además, ¿por qué coño me estoy haciendo la jungla? Esto es perdida tiempo, tío. No, por culo a la jungla. Vamos a ir ahí. Vamos a rankear a lo bestia. No sé por qué coño me estoy haciendo la jungla. Es perdida tiempo, tío. Tengo el equipo enemigo. AP, AD, AP. Entonces, yo creo que el jefate antes sería resistencia mágica. Va, perfecto esto. Esto es perfecto. Hay los nuevos ítems, tío. No tengo ni puta idea. No sé qué hacen. Reciben daño mágico de un hechizo. Efecto, reduce el daño mágico siguiente recibiendo de ese mismo hechizo. Hostias. Yelmo adaptable. Oye, eso contra Belkoth puede estar muy chulo, ¿no? Por el tema de la última. Es que nada. Vamos a preguntar a ver qué le parece a mí. Uy, coño. Se me ha ido. Se me ha ido un poco para parla, ¿no? Hostia. Fuck. ¿El bluser lo tendría que dar a Vegard? Sí, pero no. ¿Por qué le vais a dar los huevos? No, la verdad es que se lo tenía que dar. Estaba pensando en mis vainas. ¿Qué? ¿Belkoth? El Yelmo es para Belkoth. Sí, sí, efectivamente. Podría venir súper bien, tío. ¡Nul! Hostia puta, loco. Shit. Bah, nos capo ya. Ah, qué mierda, tío. Fuck. Qué mierda. Un saludo, Jack. Y muchas gracias por el follow, Luis. Tío, ¿por qué no me... ¿Por qué no escucho cuando me dan...? ¿Me pides justo en plena acción o...? ¿Es que estoy sordo? O es que está muy bajo esto. Que es probable también. Panam, 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 panam. Asesinato doble. Pusok. Esto me puede venir. Fíjate que estoy hasta por pillarme esto en vez del rostro espiritual. Además, si tuviéramos toda curación recibida. Si tuvieras a lo mejor un support que cura así tal diría. Hostia, ni de coña. Pero, no. Además, así probamos el nuevo ítem, ¿no, chicos? Venga, va. ¿Qué coño? Vamos a pillarlo. Que, por cierto, tendría que verme los putos nuevos ítems. Que no tengo ni puta idea. Yo sé por qué me ha salido ahí enrelacionado, ¿no? Pero... No sé. Lo que sí me gustaría es ir support. Porque que yo sepa lo han cambiado. Lo de los ítems de support. Creo. O aún no. Es que no lo sé. Vas a hacer permaganks. Coño. Joder, qué susto. Hostia. No me los esperaba, tío. Queda, coño. Todo el medio. Me encanta la E, tío. La E es la hostia. La E es la puta hostia, tío. Hay puto coming. Mierda. Quería darle ahí con el smite. Yo sé que hace daño. Pero no. No se ha podido. Ahí es. Eso estaba esperando. Mírala, qué bonito es. Con papi. Perfecto. A la migra sublo. Uh. Se nos murió Belkoth. Vamos a hacer una cosa. Vamos a esperar. Porque con suerte. Con mucha suerte. La Sojoni nueva está muy buena. Sí, está. Es guapa. Es guapa. Está buena. No, pero está bastante rotilla la cabrona. No, me he pirado así. No, espérate, espérate. Me quedo, ¿eh? No, espérate. ¡Pum! Estunado. Me encanta esa mierda, tío. Y ahí está. ¡Oh, hijo de puta! ¡Shit! No se la esperaba ese movimiento. Lo siento, Bane. No pude hacer nada, tío. Pues eso. La nueva se juegan y chicos os la aconsejo. Porque están bastante, bastante bien, ¿eh, tío? Me encanta. Me está costando muchísimo. Vale, dragón 37, ¿eh? Quizás TNK le he tirado la ulti de una. Además de que tiene muchísimo rango mi ulti, es un Veigal, así que... ¡No! Gilipollas. Y hace flash. Me ha hecho flash, así que es gilipollas. Fail, fail, fail. Pero bueno, no hizo flash, así que en sí he sido gordo, la verdad. Uy, como se me van las W a veces, tío. Sin ulti, pues me... Pero bueno, contra un Belkoth, como le pillamos de una, está mam... ¡Hostias! Ay, no le he podido tirar a la E. Ahora sí. Es que es la hostia, la E está rotísima, tío. En serio, ¿eh? Vale, he jodido la ulti. He hecho flash por la ulti de Belkoth. Y ahora voy a morir, así que... ¡Guau! Podría decir que tiene alcance, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Pringada! Vale, vamos a pillarnos el Yelmo. Contra Belkoth yo creo que el Yelmo nos puede venir bastante bien, ¿no? Yo creo que sí, por la pasiva, más que nada. Muchas gracias por el follow Lionel y... Ubrimania. Muchas gracias, chicos. ¡Qué raro! Se me va a hacer ver el Yelmo este, tío. Normal ítem, ¿eh? Normal ítem. Hostia, Vayne a la mierda, Vayne. ¡Uuuuh! ¡Holy shit! Se ha quedado nada, ¿eh? Cagadita está. Aprieto el culo y casi trago la silla. Pero vamos, decanteo. Dragon Up, ¿eh? Es una de nube. Podría venirme bien, la verdad. Por fin un Blue, tío. Pero vente, coño. Si se hizo Juani, tío. Ay, Dios. Ven. Joder, macho. Venga, es loco. Que tengo la ulti, que tiene un alcance de la hostia. Le vamos a stunear. Había muerto en cero coma. Jonas y macho hasta los de bot. Su puta madre. Cuánto amor. Cuánto amor. Un saludo, Javier. 70 espectadores, hostias. ¿En serio? No. 67. ¡Me ha estimao, tío! Si habremos llegado al 70, ¿eh? Muchas gracias, chicos. Se les agradece muchísimo. Vale, bien, bien, bien. Es que contra este equipo, tío... Hostia, un pelo de helada estaría de puta madre, tío. Y más que otra Belkoth. Además, así vamos un poquito a P. Así hacemos más daño. Que eso mola más. Sí, vamos a hacernos el Drake. Y da imit. Vale, ha hecho muy bien ahí Trinda. Lo está haciendo muy bien Trinda. Es lo que tiene que hacer. Flip push. Y ya está. Sin más. Nos están baitando, pues. No, 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 no. Es la hostia lo de la E, ¿eh? Me mola. Me traigo W y la E. Es la hostia esto, tío. Y no, no, no. Fuck Qué mierda, tío Había que inyectarla Hostias Joder, macho, coño Eso es la hostia, la verdad Eso tengo que mirar cómo va Eso está bastante chuli Oh, a la mierda Buenísimo ahí Ahí lo ha hecho fatal Y la Q esa en torre Lo ha hecho con el culo, tío Ah, qué fail Hostias Joder, macho Puto mal Quita coña Si es que los únicos que me están dando problemas Sobre todo Bueno, más bien Son los APs Los demás no están haciendo mucho Que llegamos, así que Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch que cabrón se está jugando super mega atrás comemela ahora ya no hostia puta ahora ya no me la hagas ahora ya no falla que ya iban dos ultis seguidas falla ya me vale chicos elinibi 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 dios no se ni no sabe ni como se ha salvado bendita q esto no mete no ah bueno pero claro con el verdad que al final me pilla guantelete eso para romper está bastante OP esto se verá extend varón AP podríamos hacernos un varón 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 vain varón 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 Para, 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 para. No, hombre, esta no, si ya me he pillado de mal la otra. Hombre, Jeezy y este ya están haciendo algo, así que vamos a pillarnos la coraza. Además, así que luego corremos más con la pasiva. Que eso viene bien. Y yo con ese juego ni me habría pillado en todo caso a lo mejor las de esta vinilla o incluso por el CC que tienen, me habría pillado las mercuriales. Pero no sé, esto mola. Es divertido. Así corred más y esas mierdas. Uy, eso es tonesto de puta madre. Oh, hostia, ¿en serio? ¡Cala boca, niño! ¡Quita, coño! ¡Uy, ese flash! ¡Egibé al otro! Aquí está, coño, no, joder. ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! ¡Vamos a por él, todo es a por él! ¡Uy, joder, bolo! ¡Y encima mío! Nah, este está ganado ya. La verdad es que podríamos hacer el término de la partida, pero ese Zack no se nos podía haber escapado ni de coña, chicos. Mira ahí cómo atravieso la pared, chaval, por favor. ¡Qué nota, eh! Lo de la mierda esta. Lo del yelmo. Hay que sacarse todo lo mío aunque podamos, chicos. ¡Ay, me iba a meter con la Coti, en plan con el cabezazo ese! Pues nada, chicos. Ha estado bastante bien la partida. Ha estado bastante divertida, ¿no? Podríamos haber hecho el heraldo también, más que nada por probarlo, ¿no? Por sacarlo y decir, mira, este es el nuevo heraldo. Pero bueno, en una de estas partidas lo haremos. Y pues nada, chicos, ya sabéis, si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, la grama de caja de comentarios, ¿qué os ha parecido? Y hasta el siguiente.